VanRural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate VanRural No, la verdad que, a ver, yo no nos guiamos por redes, ni eso al final son historias y temas que los jugadores también manejan, la misma prensa y que son valias Hoy es algo que está en el mundo de la nueva era, la nueva época Nosotros lo que hacemos es un análisis, más allá de si el jugador haya dicho que es simpatizada por el club comunicaciones Nosotros lo que vemos es la capacidad futbolística de cualquier jugador que pueda venir a comunicaciones Él es un buen jugador, es un jugador que en su momento también comunicaciones lo analizó cuando recién vino de la América a jugar en selección nacional Tiene muchas condiciones, pero hoy por hoy no te puedo decir ni si ni no Simple y sencillamente te digo es un buen jugador, no tiene club Y si en algún momento el cuerpo técnico lo solicita y entra dentro de la planificación Pues yo no veo ningún tipo de problema, siempre y cuando sea un jugador profesional y sea un buen jugador No tengo ningún problema como comunicaciones a que pueda venir Pero de eso que hayan charlas, que hayan pláticas, que hayan acercamientos, negativo Muchas gracias